Juan Carlos Navarro. ¿Qué decir de este jugador? Jugón, hito, leyenda. Ese jugador superclase mundial. Que cuando está jugando, sabéis que estás viendo algo muy especial. De los que parecen tocados por una varita. Sin un gran físico para el deporte de la canasta, pero con un talento sin igual. Más de 20 años de carrera profesional. Tres medallas de oro con la selección. Cuatro de plata, dos de ellas olímpicas y tres bronces. Uno de ellos olímpico también. Pero no solo eso. También tiene dos Euroligas, ocho ligas ACB, siete copas del rey y cinco supercopas de España. En lo individual es MVP de un Eurobasket, MVP de la Euroliga y de una Final Four de la Euroliga. También MVP del ACB y tres veces mejor jugador de las finales de la ACB. Más allá de entrar muchas veces en el mejor quinteto, tanto de Eurobasket como de Euroligas, en la Liga Nacional, en fin. Que no terminaría nunca, vayan. De hecho, es el jugador con más títulos de la historia del Barça. Para muchos, el mejor jugador de la historia de la Euroliga. De hecho, es a día de hoy todavía el máximo triplista de esta competición. El que más tiros de campo ha encestado y jugador más veces elegido en el mejor quinteto, que fueron hasta cinco. Además de ser durante varios años el máximo anotador histórico de la competición. Hasta que lo superó otro grande como Spanulis en el 2020. Claro ejemplo de la longevidad de Navarro en toda su carrera profesional. El referente de tu referente. El ídolo de tu ídolo. Pero mucho de esto lo sabemos todos. No nos engañemos. A lo que hemos venido hoy es analizar el paso de Juan Carlos Navarro por la NBA. He recabado bastante información y he descubierto muchos hitos de Navarro en la NBA. Datos, récords, que harán que seguramente veas con otros ojos el paso de la bomba Navarro en esta liga. Harán que más allá de todo lo que ha conseguido en Europa y con la selección, que es absolutamente impresionante, pongamos también en valor su rendimiento y logros en Estados Unidos. ¿Fracasó Juan Carlos Navarro en la NBA? Los números no mienten. Y yo te los he traído. Juan Carlos Navarro, nacido en 1980 en San Feliu de Llobregat, muy cerca de la ciudad de Barcelona, empezó desde muy pequeño con la enfermedad del básquet en las venas. Ya de muy niño acompañaba a sus hermanos mayores a los partidos y en los descansos salía a echar unos tiros en cada cancha de la provincia catalana. Por si fuera poco, su padre le montó una canasta en casa, comprando un aro al colegio donde iba su hijo. Pagó unas 1.500 de las antiguas pesetas para que sus hijos se desfogaran jugando con un balón. Navarro cuenta que ahí se forjó gran parte de la técnica de su famoso y característico tiro, la bomba, porque sus hermanos eran más mayores. Y la única manera que tenía de anotar contra ellos era lanzando el balón muy muy arriba. Destacó desde muy jovencito, ya que con 8 años se presentó para las pruebas del CB San Feliuen. Perdón si no lo pronuncio como debería. Destacó tanto que Antonio Maceiras, un auténtico icono en el mundo del básquet, en lo que se refiere a scouting, lo fichó para el Barça en cuanto pudo. Y para jugar con chavales dos años mayores que él. Poco a poco fue escalando y pasó por todas las categorías del Barça. Hasta que a los 17 años, debutó por primera vez en la ACB en el 1997. Fue contra el CB Granada y anotó 10 puntos en 10 minutos. Fue a caballo entre el filial y el primer equipo. Hasta que en la temporada 1999-2000, de la mano de Aito García Reneses, por fin da el salto a formar parte de la primera plantilla de forma exclusiva. Ya desde el primer año, pilló galones y despuntó prácticamente desde el principio. Terminó la temporada regular promediando más de 7 puntos por partido. Y quedó subcampeón de la liga ACB, donde creció su aportación hasta los 9 puntos en esos playoff. En los próximos años, fue ganándose un puesto como titular en el Barça. Que se dice pronto siendo tan joven. Y ya para el año 2001-2002, se proyectaba como primera ronda del draft de la NBA. Sin embargo, una lesión en el tobillo que arrastró durante gran parte de la temporada, hizo que bajara mucho su rendimiento. Y bajó prácticamente hasta el final de la segunda ronda. Al final, fue drafteado por Washington Wizards en el puesto número 40. Visto lo visto, decidió quedarse en Europa. Y hizo bien. Ese próximo año es considerado por muchos como uno de los mejores años de la historia del Barcelona. Con jugadores como Dejan Bobiroga y Sarunas Yasikevicius, lograron un histórico triplete. Ganando Copa, Liga y la tan ansiada Primera Euroliga. Además, ganaron la Final Four en Barcelona. Todo muy épico. Pero aquí estamos para analizar el paso de Juanki por la NBA. Vamos a ello. Ahora tocaba demostrar. Y créeme que lo hizo. Navarro fue claramente a enchufarlas todas. Y a demostrar de lo que estaba hecho. Ya en su estreno en la liga, se marcó un 3 de 4 en triples en solo 17 minutos. Un claro ejemplo de lo que se propuso al principio de la temporada. De hecho, ese año, terminó su temporada rookie siendo el novato que más triples lanzó por partido de la liga. A más de un triple de diferencia. Jugadores como Durant, Mike Conley o Jeff Green quedaron muy lejos de esos números, que también estaban en su temporada rookie. Pero no solo eso. La marca de triples lanzados que dejó Navarro fue la máxima vista hasta el momento por un rookie que no fuera titular siempre. Navarro salió de titular tan solo 30 veces de los 82 partidos esa temporada. Y con jugadores así, en esos términos, jamás se había visto tal cosa. El segundo máximo lanzador de triples de la historia hasta ese momento fue Andrea Bargiani. Y se quedó en cuatro raspados. Recordemos, este venía con el caché de ser el pick número uno del draft. Imagínate. Nah, lo de Navarro es histórico. Es que, contando en toda la historia hasta ese año 2008, y contando con todos los rookies, los que siempre fueron titulares y los que no, Navarro quedó el tercero de la historia en triples lanzados por partido. Solo detrás de un tal Jason Williams y un tal Allen Iverson. Increíble. Desde el primer día asumió su rol y fue a la NBA a lanzar triples. A potenciar al máximo su potencial como tirador y ganarse cada minuto de juego y cada millón de contrato que firmaría el próximo año. De todas formas, todos sabemos, y más los que hemos jugado en ligas provinciales, que tiradores como tal hay muchos. Lo que es más difícil de encontrar es un tirador metedor. De esos ya no hay tantos. Y sí, Navarro tiró mucho. Pero es que también anotó. Anotó como un loco. Juanqui se quedó a tan solo dos triples de ser el máximo triplista en su temporada rookie de la historia de la liga. A solo dos de Kerry Gittles. Superando a nombres como Allen Iverson, Matt Maloney y su compañero de equipo, que de hecho era el titular Mike Miller, que se quedó en 148 en su primera temporada. Que oye, no está nada mal tampoco. También te digo que no hizo falta mucho tiempo para que alguien superara ese récord. De hecho, alguien español. Yo creo que te sonará el nombre. Sobre todo si viste mi vídeo sobre él. Rudy Fernández, que llegó a los 159 en su temporada de estreno. Te lo dejo por aquí para que te lo veas después. Pero sigamos con Navarro, que aún quedan muchas cosas muy interesantes de su paso por la NBA. Para que te hagas una idea de su impacto, un jugador que destacó mucho en su temporada rookie como Trey Young, anotó exactamente los mismos triples que Navarro. Y en una época donde ya hasta el outillero se tira algún triple por partido en la NBA. Brutal lo que hizo. De hecho, aún tiene el récord de la franquicia de Memphis como rookie con más triples en una temporada. Después de 15 años. Dejó bien alto el listón. Y claramente asumió galones en su equipo como tirador de 3. De hecho, lanzó más triples que tiros de 2 en su único año en Estados Unidos. Lanzó 432 triples frente a 334 tiros de 2. Aún así, reducir a Navarro en un triple instable élite es una herejía. Incluso en la NBA. Y es que se mantuvo por encima de los 10 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias de media en todo su primer año en tan sólo 25 minutos de juego. Es verdad que ya llegó mucho más maduro que otros muchos rookies. Porque entró a la liga con 27 años ya. Pero Navarro, obviamente en Europa y a nivel de selecciones, pero incluso también en la NBA, es muchísimo más que un muy buen tirador. Y tengo pruebas de ello. Entre todos los rookies de ese año, Navarro fue el tercer máximo anotador de la temporada en las segundas partes. Y eso que casi siempre salió desde el banquillo. Sólo quedó por detrás de un jovencísimo Kevin Durant y Al Thornton. Cuando los partidos se ponían serios, y cuando más costaba anotar, Juanki siempre aparecía para los momentos importantes. Jugador decisivo donde los haya. Los hay tiradores, los hay metedores. Y sólo unos pocos son decisivos. Juan Carlos Navarro era completamente feliz en la NBA. Bueno, casi completamente. Porque las derrotas en Memphis eran parte del día a día. Era una franquicia en completa fase de crecimiento y no ganaban ni a las canicas. En toda la temporada sólo ganaron 20 partidos. Una situación durísima para un jugador como él. Pero se estaban cumpliendo todas las expectativas que se habían creado cuando decidió abandonar el baloncesto europeo, donde era dominador, para recalar en el baloncesto norteamericano. Donde no era más que un novato. Eso sí, pero uno de los mejores. Entonces dirás, ¿qué pasó con Navarro? Bueno, pues la clave en todo esto lo hemos comentado antes. La clave fue su compañero y amigo, Pau Gasol. La persona que le abrió las puertas de la Liga y de los Grizzlies. Gracias a Pau, se suavizó esa complicada adaptación a una competición tan diferente a la que él estaba. Y la mudanza que suponía ir hasta Estados Unidos con su familia. La ciudad, el equipo, la gente, la Liga... Todo era mucho más fácil a la sombra de quien llevaba ya 6 años en la Liga. Encima era considerado una estrella y tenía galones en la franquicia. Pero, de repente, cuando todo iba rodado, con Navarro desatado y Pau manteniendo su rol de estrella en el equipo, a pesar de que las victorias no llegaban como a ellos les gustaría, Navarro llegó a disfrutar de esa etapa en Memphis. Estaba encantado. Pero en febrero del 2008 llegó la fatídica noticia para Navarro. Ese mundo de equilibrio estalló en mil pedazos. Producto de la noticia más impactante en el deporte español, seguramente de la historia. Pau Gasol es traspasado a Los Ángeles Lakers. Obviamente, con lo de fatídico me refiero a lo que suponía para Navarro en ese momento, porque perdía a su gran amigo y apoyo en el equipo y en la ciudad. En lo demás, es historia del básquet en España, y una bendición para la vida de Pau. Aclarado queda. Al final, de un momento a otro, y aparentemente sin previo aviso, Pau Gasol abandona la ciudad para seguidamente recalar en Los Ángeles para empezar a jugar con los amarillo y púrpura. Es verdad que desde el principio era una posibilidad real, porque esos rumores sonaban desde hacía mucho tiempo atrás. Pero cuando Navarro recibió la noticia, quedó fuertemente impactado y no lo pudo soportar. De hecho, desde ese 1 de febrero que se oficializó el traspaso, Navarro firmó un 4 de 14 en triples los próximos 3 partidos a la noticia, y un 30% de acierto en triples ese mes completo, su segunda peor marca después de abril de ese año, su último mes en la liga. Está claro que fue un golpe duro. Aún así, mantuvo sus puntos por partido, y su aportación al equipo siempre fue positiva a pesar de ese duro golpe. Se había quedado solo en Memphis, un equipo en descomposición, y con la intención de reconstruirse más todavía tras el verano. Pero no todo era malo. También había liberado mucha masa salarial con ese movimiento, y ahora Navarro podría tener mucho más peso todavía en el equipo. Eso quiere decir que podría firmar un contrato mucho mejor, y podría por fin ganar lo que se merecía en la NBA. Además, en ese movimiento los derechos de Marc los obtuvieron los Grizzlies, con lo que, si todo iba bien, lo tendría de compañero nada más comenzar la próxima temporada. Todo eso si seguía Memphis, porque también podía pasar que otro equipo lo fichara, y que quizá pudiera competir por cosas más importantes en la liga. Pero nada de eso ocurrió. Aunque en un principio, y por declaraciones suyas propias, dejaba claro que su intención era seguir en la NBA, y mejorar sus condiciones para el segundo año. Pero al final optó por volver al equipo de su corazón, al Barcelona. Tuvo varias ofertas de varios equipos de la NBA, incluso del propio Memphis Grizzlies, donde estaban muy contentos con su desempeño, y donde no renunciaban a su derecho de tanteo de ninguna manera. Al final, en junio de 2008, firmó 5 años con el Barça, a razón de unos 2-3 millones anuales. Se convertiría así en el mejor pagado de la historia de la ACB, y uno de los mejores pagados de Europa. Mal plan tampoco fue. Dejó un gran legado en su corto tiempo en la liga, ya que además de los récords mencionados anteriormente, también anotó en un partido 8 de 9 en triples, igualando en ese momento al récord de triples anotados en un partido por un rookie. Y es que encima participó en el All-Star Game, al formar parte del equipo de los rookies, siendo el tercer español en participar después de Pau y Garbajosa. Al final de temporada, entró también en el segundo quinteto de rookies del año. Un reconocimiento votado por los entrenadores de la NBA. Nadie puede negar que Navarro es y va a ser un jugador histórico, que ha marcado una época. Ahora, su etapa en la NBA, a muchos quizá nos dejó con ganas de más. Sobre todo por lo efímero. Pero la verdad, quitando eso, que le quiten lo bailao. A ver quién puede llegar a la NBA y marcarse la primera temporada que se marcó, participando en un All-Star y reventando todas las expectativas. Para mí no fracasó. Al contrario de lo que podéis pensar muchos, llegó, dejó huella y se marchó de nuevo a su casa. Fracasar es no haberlo intentado. Y es que encima, aún a día de hoy, salen jugadores como Curry, que insisten en que se fijaron mucho en Juan Carlos Navarro. Por su juego y por su tiro. Por su habilidad y su creatividad a la hora de tirar y tener tiros. Así como la capacidad de tener diferentes alternativas de tiro cada vez. Yo, obviamente, sin conocer el contexto real y sin vivir lo que él tuvo que vivir, me hubiera gustado un mínimo otro contrato más en la NBA. Seguro que pudieron firmarle dos años en muchos equipos y muy bien pagados. Quizás su miedo era que Memphis siempre hubiera tenido la posibilidad de igualar cualquier oferta. Y lo que él no quería era quedarse en un equipo para perder siempre. Lo que él no sabía, o no pensó que sería tan importante, es que ese próximo año, Mark llegó a la franquicia. Y año tras año, convirtió un equipo perdedor en un equipo competitivo. Tan competitivo que necesitaron solo dos años para entrar en playoff. Y estuvieron siete años seguidos entrando a playoff, teniendo como mejor marca las finales de conferencia. También es verdad que perdieron 4-0 contra los Spurs en el año 2013. Que por otra parte, quién sabe qué hubiera pasado con un Navarro de 30 años en su completo prime con un Mark y Mike Conley en plena forma. Nadie lo sabrá, pero puede ser uno de los mayores What If españoles de la historia. ¿Tú qué crees? ¿Crees que tenía que haber confiado más en Memphis? ¿Hizo bien en volverse a Europa? Visto lo visto, mal no le ha ido. Pero nunca sabes cómo hubiera sido si llega a quedarse. Y forma parte de esos Grizzlies. Cuéntamelo en los comentarios y dame tu apoyo para seguir creciendo. ¡Chao!